Podría parecer la presentación de un libro más en Conil, si no fuera porque aún con el mal tiempo la nave de la sal se quedó pequeña. Esta mujer, Loli Brenes, conileña, siempre presente en los actos culturales, escritora tardía pero de gran corazón como la definen sus vecinos, ha enganchado ya a muchos con sus sueños y sentimientos. Su primera obra en verso que se presenta con una segunda edición debido al éxito obtenido. La obra recoge los pensamientos y sentimientos de una mujer sin pelos en la lengua que escribe sobre su tierra y sobre las injusticias. Compositora también de la pluma de Brenes, han nacido canciones que sus intérpretes quisieron regalarle el día de la presentación de su libro. Cuando venga esa niña, seguro nace cantando, Ni hasta el mismísimo alcalde se pudo contener y sorprendió con la lectura de uno de los versos de la humilde Dolores. ¿Qué voy a decir de mi pueblo? Que no haya dicho ningún poeta, sus calles blancas de sal y sus patios de maceta. Loli Brenes, hija de campesinos y nacida hace ya casi 71 años, agradecía tanto cariño y ha asegurado que seguirá escribiendo porque hay momentos y personas que le impulsan a hacerlo casi por necesidad, como forma de expresión. Bueno, para mí es una satisfacción porque, no sé, yo a todo el mundo le gusta lo que escribo, escribo con el corazón y con sentimiento y expreso, yo expreso lo que voy sintiendo. El libro se puede adquirir en formato digital en la plataforma de Google Books y en formato físico en varios puntos de venta en Conil de la Frontera.